Largo camino, árbol solo, sin árbol aros, domingo hay permiso pedido, rapito. Permiso pedimos señores a los organizadores de este gran festival nacional del asado y a la municipalidad de Córdoba por la excelente organización. Somos raíces cordobesas, pareja de baile tradicional de folclore, Rosalía Machado y Domingo Orlandi, junto a Nicolás Villa y sus músicos, pedimos entregarle el corazón, que suene la música con danzas que emocionan y a los queridos comprovincianos les pedimos ¡Cuidemos lo que es nuestro y que no muera nunca jamás la tradición chacarera! Una noche de tormenta nos hizo encontrar, cuando ella de un agua se lo quería escapar Y no vi muy dolorida, quería no llorar, y al curar de su alma herida me fui a enamorar Mi raíces y mi sombra no entienden por qué, al llegar el nuevo día volando se fue ¡Ay paloma! ¡Ay paloma, quien pudiera saber dónde estás! Siento que si no regresas me voy a secar ¡Segunda! ¡Alma querido! ¡Vamos loros! ¡Descano que andan por ahí! ¡Son tuyos loritos! ¡Estoy ese PC de espacios! ¡Son tuyos loros! ¡Y al agua! En mis aviones consuelos me queman los cobreres Si no vuelves palomita no puedes no crecer Si la tierra me solta en la herida buscaré Rosaría el ancho cielo y las aguas del mar El otoño es el culpable de no verla más ¿Por qué me dejo sin hojas ni sombras quedaré? ¡Ay paloma, quien pudiera saber dónde estás! Siento que si no regresas me voy a secar ¡Ay no más! ¡Ay no más! Quien pudiera volverse para los valles, ay, 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 de mí Quien pudiera volverse para los valles, ay, 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 de mí Zambas para bailar, arpa, bombo y violines Recuerdos y esperanzas en los pañuelos, ay, ay, jiremí Suena la guitarra, fiel compañera Repiqueteando sal pa' la vida entera, ay, 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 de mí Ay, nomás, repiqueteando sal pa' la vida entera, ay, 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 de mí Cerro color azul, perfumados de azar Naracal es el maño y en primavera los aman caí Naracal es el maño y en primavera los aman caí Noches de Tucumán, luna la de Tafí Quien pudiera volverse para los valles, ay, 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 de mí Suena la guitarra, fiel compañera Repiqueteando sal pa' la vida entera, ay, 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 de mí Repiqueteando sal pa' la vida entera, ay, ay, de mí Ya hice cordobés, hermano, muchas gracias Muchas gracias, hermano Buenas tardes, agradezca, agradezca Muchísimas gracias a Nicolás Villa y sus músicos